¡Buenos días, chicas! Es lunes 16 de julio y son las 12 menos cuarto de la mañana y empezamos nuestras vacaciones Bueno, vamos en el coche llevamos ya como... tres cuartos de oro y Julia por fin se ha callado se han estado tres cuartos ahora llorando no quiere el coche ahora para nada llora muchísimo y me pone desquiciada pero por fin parece que ya se ha cansado y se ha dormido por fin, aquí estamos hemos entrado en un túnel y bueno, pues vamos a Chiclana al Hotel Río Chiclana nos morimos de ganas por llegar según el GPS vamos a llegar a la 1.20 1.30, una cosa así según el tráfico que nos vayamos encontrando que en esta ocasión hemos optado por coger el peaje porque con Julia que no le gusta nada el coche y el tráfico de estos días que hay vacaciones y demás es horrible así que hemos preferido invertir en el trayecto y nada, deseando llegar ya ¡Qué ganas tengo! y bueno, a ver cómo se van planteando las vacaciones y si puedo grabaros pero yo voy a intentar grabaros pues cómo lo vamos a pasar y bueno comentaros también que bueno, ya sabéis la que me seguí de hace tiempo que yo odio hacer la maleta pues imaginaros que ahora tengo que hacer mi maleta y su maleta así que espero que no haya faltado nada y que a la vuelta os pueda decir que la he hecho bien y que no hemos necesitado salir corriendo a comprar algo así que nada ¡comenzamos las vacaciones! ¡With love! Chicas, pues estamos en la habitación ¡Qué guay! Está chulísima os voy a hacer un mini tour pero os voy a enseñar a la pelusita mirad qué cara ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, pues Julia está en lo que podría ser un mini salón ahí hay un sofalito con una mesita y detrás está el balconcito que mirad ¡Oh, qué chuli! mirad qué jardines más chulos y ahí hay más apartamentito pero es que esto es gigante mirad y entrando nos han preparado ya la cunita la cama es gigantesca un armario empotrado ahí súper grande tele también grande aquí hay como una... bueno, no es un escritorio es una cómoda y Paco está en el baño así que ahora os lo enseño pero es que mirad qué chulo hasta el techo está guay chulísimo ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi vida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Y! ¡Uy! y mirad es que esto es gigante esto es como una ciudad hemos entrado justo por aquí y hemos tenido que llegar hasta aquí y luego todo esto mirad aquí un montón de piscinas la playa súper cerca ¡qué ganas de explorarlo! ¡todo! Bueno chicas pues son las 3 y 25 de la tarde hemos comido ya en el buffet y estamos tomando un cafelito me he quedado sola porque Feme Cantera ha ido a darle un paseíto a Julia que por cierto ya viene por ahí ¡Mira qué cara! con su padre ¡Hola amor! ¡Ve qué cara! y nada aquí estamos tomando el cafelito y pensando a ver qué vamos a hacer ahora ¿verdad? aunque Feme Cantera ha pensado en una siesta y creo que Julia no 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 va a querer siesta ¿Tienes siesta, Julia? ¡Buenos días! es 17 de julio martes ¿y son las? ¿qué hora es? pues las 10 de la mañana van a dar Feme Cantera buenos días y nos vamos a desayunar yo esta noche he dormido fatal porque había luces que no sabíamos apagar y yo con las luces no puedo dormir pero y Julia también se ha estado despertando más de lo normal y demás pero ha hecho una temperatura buenísima eso sí y nada vamos a ver qué hay de desayuno porque hay diferentes restaurantes que por cierto ayer me preguntabais que qué tal era este hotel para familia y sobre todo para niños es perfecto porque hay mucha animación sobre todo para ellos hay unas piscinas dedicadas para bebé y para infantil o sea está súper bien así que es río chiclano muy recomendado bueno ¿qué hacemos? ¿el gasto mismo al botánical o al grande? bueno pues nos hemos venido a la piscina de bebés que es esta de aquí mirad qué guay pero nosotros nos vamos a meter ahí a Julia porque está todavía pleno sol y agua con cloro y demás entonces fuimos a Decathlon antes de llegar antes de venir a las vacaciones y le compramos la piscinita plegable de Decathlon la más pequeña mirad qué chula se la hemos puesto ahí con un poquito de agua al sol para que se ponga a temperatura ambiente y ahora la vamos a bañar Julia dile que no veo papá que no veo tiene la cabeza muy chica porque esperábamos no le encaja la gorra y vamos a darle un chapuzón a esta niña sin mi vida bien ocasiones de verano para ti bien bañar mirad qué pequeña es está súper bien ¿verdad? que no había que inflarla ni nada y ahí ¡ping! ¡ping! buenos días chicas o más bien buenas tardes porque son las una de la tarde estamos aquí en la piscina y bueno hoy os un poco a Julia porque es su cumplemes Julia cumple tres meses y mirad ahí está chupándose el dedito y nada pues se está hoy portando súper bien no sé si es porque ha cumplido sus tres meses pero la verdad que llevamos aquí un ratito está ella mirando a todo el mundo se está riendo un montón y la verdad es que lo estamos pasando súper súper bien como todo bebé tiene sus momentos y suele ser cuando mamá va a comer pero por lo demás la verdad es que se está portando súper súper bien y estamos encantados y ella parece que se va a quedar dormida en breve hola bebé y bueno mirad qué guay está todo esto hay un montón de hamacas la piscina buen ambiente el día está genial y vamos a seguir disfrutando del primer trimestre de Julia por cierto bueno no sé si os lo he dicho ya o lo he dicho en instagram no lo sé si no pues lo corto ya está si no lo he dicho que me habéis preguntado por instagram sobre todo que qué tal este hotel hemos venido al hotel riu de chiclana y cómo está sobre todo para niños deciros que está genial que hay un montón de piscinas tanto para adultos como para familia como para niños hay dos de hecho para niños una que es para bebé y otra que es para infantil y la verdad es que es una zona que está vallada hay zonas con sombra y con monitores para que los niños puedan jugar hacer actividades y demás súper bien aparte de las actividades puntuales que toqué cada día sí hay muchos servicios por todo el complejo para entrar al baño cuando se necesite un montón de restaurantes para no deshidratarte o sea está todo genial así que en principio os lo recomiendo muchísimo si vais de vacaciones deciros también que hay un todo incluido así que con venir aquí y olvidarse de todo es suficiente porque no hay que salir aunque podéis hacerlo ¿no? obviamente pero que eso que aquí dentro uno se lo pasa genial desde que se levanta hasta que se acuecha y la playa también la tenemos cerca lo que pasa que como Julia echa un bebé no nos hemos atrevido a salir por el tema del sol y demás y aquí en la zona en que estamos la verdad es que cuando empieza ya a anochecer sería ideal para salir a dar un paseo por la playa con ella pero es que hace fresco 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 y entonces como que tampoco nos ha apetecido pero en principio súper súper guay lo estamos pasando súper bien y queda súper recomendado buenas tardes vamos a comer y ahí también ella ya ha comido pero bueno viene a comer con nosotros bueno que comerá otra vez comerá otra vez sí es la norma bueno yo sé que el bichito se ha dicho que estamos en el río Chiclana que estamos pasando unos días y súper bien yo también os quería contar mi impresión a ver yo nunca he sido un gran fan de estos hoteles todo incluido sobre todo porque por trabajo siempre tengo que estar muchas noches de hotel y claro uno ve a la gente que se lo pasa muy bien en la piscina al gimnasio no sé qué como uno no lo disfruta pues sabe madre mía así como por gusto meterme yo en un hotel cuando ya lo tengo que hacer pero no tiene nada que ver se disfruta muchísimo la tranquilidad toda la preocupación que tienes es ¿y hoy dónde me voy a poner en la piscina? ¿y dónde vamos a cenar esta noche? no te sientes encerrado ni limitado para nada la verdad es que luego el ambiente de gente ya lo dijo bichito es familias que vienen con sus niños o sea que no hay un festoleo a ver hay actuaciones todo el rato hay animación sí pero que está todo muy dirigido a la familia que no es y está de de chumba chumba de discoteque o ni nada de eso y te va a encontrar gente bueno pues que venga buscando un ocio más extremo pues un ocio familiar sí 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 y hay actividades familiares y actividades para niños está todavía muy chiquitilla la pena es que eso queremos seguir viniendo para que cuando yo sea más mayorcita pues la puedan poner pues eso a pintar y se pinta la cara y se lo llevan para arriba y para abajo y le hacen una atracción hay un sitio que hay un barco pirata enorme dentro de una piscina sí pero todo muy seguro también o sea no hay ninguna cosa que tú digas ay madre mía esto hay que está aquí súper pendiente aquí un niño se cae no 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 la verdad es que y sobre todo en general todo el mundo muy respetuoso tanto empleados como la gente que ha venido de vacaciones todo el mundo muy educado muy respetuoso la verdad es que eso se agradece también se nota el ambiente familiar por eso que aquí si tú vas con el carrito te dejan pasar si hay niños jugando todo el mundo está pendiente muy bien muy bien yo de verdad es que lo recomiendo ya no solamente si es con familia sino realmente si quieres pasar unos días realmente de descanso que no diga y quieres coger unos kilitos de más sí 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 claro es que se come muy bien es que se come muy bien entonces la única preocupación es allá ah y ahora vamos a reservar para esta noche que además lo bueno también es que tiene como 5 restaurantes y bueno 5 restaurantes como tal no o sea para comer solo a ver tiene 4 tiene 4 3 de ellos temáticos que son más bien nochurnos y luego hay uno que siempre está abierto ajá y luego pues eso el resto tienen a lo mejor son solo al mediodía o mediodía y por la noche o en desayunos y tienes que ir cogiendo reservas sí pero no sé está guay porque dices me voy al andaluzo me voy al italiano me voy al al grill y tal y la verdad es que hay mucha variedad hay variedad mucha variedad de comida todo está muy bueno también hay un montón de bares tanto en la oficina como más retirado de la dile buenas tardes chicas es viernes son las 6 y media de la tarde y seguimos en el río de vacaciones yey ve que cara para comérsela hemos hecho una amiga y me ha dado un beso y me la estoy pasando muy bien hola Dile, ya casi, casi me quedo sentada Pero con un poquito de ayuda Con las manos de mamá, ¿verdad? Dile, es lo único que quiero hacer, estar sentada Viviéndolo todo Aunque sí, mi vida ¡Bien! ¡Bien! Bebé ¿Eres un pollito? Mira qué pollinillo, chico Buenas tardes, chicas Es sábado, son las 4 de la tarde, una cosa así Y estamos en la piscina Aprovecho para hablaros un ratito Que Julia está dormidita Que su padre ha ido a darle un paseíto Y ya se ha quedado dormida por fin Porque es que está durmiendo por las noches genial Y ahora, claro, de día Porque como de noche duerme tanto De día no duerme Pero se está portando súper bien Y bueno, quería comentaros Qué tal nos ha ido nuestro primer viaje Ya que mañana nos vamos Nos volvemos a casa Pues eso, cómo ha ido el primer viaje Con un bebé casi recién nacido De tres meses Y en principio Confesaros que tenía miedo Porque claro, desde que Julia nació No hemos salido de casa Ni hemos dormido fuera de casa Y no sé Me daba un poco de miedo De romper la rutina Sobre todo nocturna de Julia Al cambiarle, pues no sé El sitio y demás Pero para nada Ella sabe que cuando llega ya Cuando se oculta el sol, como yo digo Ella ya tiene su pijamita puesto Le doy su teti Y si estamos para comer Vamos a ir a cenar o lo que sea Le damos un pasito Y ya se empieza a quedar dormida Y la verdad es que súper bien Con respecto a todo lo que necesita un bebé para viajar Pues aquí en el hotel le habíamos pedido Cunita y bañera Solo nos han puesto la cunita Y para bañarla Lo que hacemos es bañarla En la mini piscinita de Caldón Que le compramos plegada Que habréis visto ya Y la verdad es que súper bien Porque entra perfecta En el plato de ducha del hotel Y ahí la hemos bañado súper bien Más cosas Hemos comprado un paquete de pañales Un paquete de toallitas Para pasar aquí la semana Y la verdad es que súper bien Y bueno, ropita súper cómoda Bodys y pijamitas Y es lo único que le he traído No le he traído ni ropa súper arreglada Ni nada Porque cuando llega la noche Le pongo su pijama Y una sudaderita Que aquí ya por la noche Hace un montón de fresco Sobre todo para ella Y la verdad es que súper bien No hemos hecho en falta nada También es verdad que Como yo le doy el pecho Pues no tenemos que ir cargados Ni de leche artificial Ni de termos Ni de biberones Ni nada de eso Eso por esa parte Es mucho más cómodo Y nada La verdad es que súper súper bien Donde me pille Le doy el pecho Si estamos en la piscina La piscina Si estamos comiendo Pues le doy comiendo Y demás Eso sí Comentaros que por ejemplo Cuando me baño en la piscina Y salgo mojada Casi siempre coincide Que cuando salgo Ella quiere comer Y ahora yo estoy mojada Entonces tengo Una toallita de esta De caldón Que me la pongo por encima Y solo me saco El pecho Me lo seco Y se lo ofrezco Y así no la mojo a ella Eso sí Tener como Una toallita extra Para no mojarla Y por lo demás Súper bien La verdad Protección sobre todo Aunque yo a ella No la pongo nada al sol Y estamos en la sombra Y ella está vestida Porque no me gusta Que esté sin ropita Y más que nada Porque si yo estoy mojada O si estamos De haber sudado Pues más pegajoso O lo que sea No me gusta Estar siempre Tocándole la pielecita Así como pegajosita Ni nada Me da la sensación Como que ella está Más cómoda Vestida Y Y eso Que está vestida Estamos a la sombra Y no obstante Le estoy echando Esta crema De Mustela Que es para recién nacidos Esta de aquí ¿Veis? Es protección 50 plus Y es para recién nacidos Bebé y niño Y se ha testado en pieles atópica Y tiene cero perfumes Cero alcohol Y cero parabenos Es hipoalergénica Y para todo tipo de pieles Y se la compré precisamente Por el apartado recién nacido Que me daba confianza Y la verdad es que Muy bien Yo a ella no Obviamente es que No le ha dado el sol No se puede quemar Pero bueno No obstante Está bien ser precavido Y nada A ver si hoy Ya por fin Podemos haceros un poco el tour Aunque no sé Si os interesará A lo mejor os parece Un poco aburrido Pero es que a nosotros Nos ha gustado tanto Este sitio Que nos apetece Que lo veáis Por si vivís por aquí O si soy de Andalucía Y tenéis ganas De pasar vacaciones En un todo incluido Que sepáis que este Que está súper bien Es que estamos súper contentos Felices Y nada Voy a seguir Pues eso Que vamos a seguir Malviviendo Y nada A ver que Como se está Pues eso Que me voy Gracias Buenos días Chicas Bueno estamos en la recepción Del hotel Es domingo 22 de julio Son las 11 de la mañana Y ya hemos hecho El check-in Para volver a casa La verdad es que Nos vamos con un poquito De pena Porque nos ha encantado Estar aquí Y nos quedaríamos Todo el verano La verdad Pero bueno Todavía nos quedan Dos semanas de vacaciones Y las vamos a pasar En casa En Málaga En Ronda Disfrutando de la familia Y sobre todo Del bichito Que mirad Como lo llevo A ver si Coge el coche bien Y no No nos llora Como para volver O sea para venir Mirad Se está quedando Dormidita Así que nada Mirad Tenemos aquí Todas las maletas El carrito Y Paco ha ido A por el coche Así que nada Esperamos tener Un buen viaje De regreso Y no sé Ha sido un vlog Como muy raro Muy corto Muy de atal Pero es que Hemos estado Solamente pendientes Del bebé Y de disfrutar Y bueno Por lo menos Habéis visto un poquito El ambiente que hay Aquí en el hotel Y estamos súper contentas Y ojalá podamos volver El año que viene Os mandamos Un beso gigantesco ¡Chua!